¡Hola mi querido amiguito! ¡Zayli Gutiérrez Vergueta! ¡Felicidades por tus cumpleaños! ¡Por tus tres añitos! ¡Aquí tu amigo de corazón! ¡Sexo Man! ¡Los casanovas! Y todo aquí mis amiguitos quieren felicitarte Y de parte de tu madrina Marcela Portillo Que te quiere mucho Y toda la familia Portillo Castro Te vamos a cantar felicitos compañeros Primero, vete Te van a felicitar mis amiguitos, ¿no? A ver ¡Ay! 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 Yo soy viva ¿Cómo estás, Zayli? Bien Te presento aquí A la Pantera Sosa ¡Turú, turú! ¡Turú, turú, turú! ¡Papá! 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 ¡Hola mi cuate! ¿Cómo estás viva? ¿Qué ha sido? Tanto tiempo aquí No te podían visitar Estaba en cuarentena No podías salir Pero ahora he salido siempre He venido caminando ¡Turú, turú, turú! ¡Turú, turú! ¡Turú, turú! ¡Para, para! ¡Papá! He venido para Festejarlo a Zayli Su cumpleaños, Dijiques Cumple tres añitos ¿Verdad? ¿Viva? ¡Sí! ¡Claro! Está cumpliendo tres añitos, Zayli Le vamos a cantar a todos los amiguitos Pero primero que se presenten todos ¿Dónde está el osito? ¡Oso! ¡Oso cariñoso! ¡Ah, el osito! ¡Aquí está el osito! ¿Cómo estás? Yo soy el osito, cariñosito ¡Felicidades a Zayli! Zayli, su cumpleaños es Yo me pongo bien Tú seas malo Zayli Y te veo siempre Lo veo a Viva Al verdecito y a ti Zayli, su cumpleaños Y siempre te he escuchado cantar del coronavirus A ver, cántamelo un poquito al coronavirus ¿Cómo es? Porque yo, mira Estoy teniendo miedo de ese coronavirus Pero ya no le tengo miedo cuando escucho tu canción A ver, cántamelo A ver, Viva, cantaremos Estos dos bien, por favor, se han vuelto estos dos En nombre de Jesucristo Yo te ordeno a ti Coronavirus Sal, sal, sal De mi planeta Y no vuelvas jamás Ya ves Eso se ha hecho bien famoso Por eso he venido corriendo desde Francia He venido ya No me sé, we, 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 we He venido El inspector me ha dado permiso para ir allá A visitarlos a ustedes Eso Y también quiero saludar al Saxo Marx Que es el héroe de los niños No, y lo vamos a cantar a Zaylee Zaylee Por sus cumpleañitos, ¿no? Claro, vamos a cantarla, Zaylee Pero falta presentar más, amiguitos Aquí, ¿dónde está el héroe de los niños? A ver, ¿dónde está Zaylee? A ver, a ver Zaylee, ¿quién está? Pesichinha Pesichinha Pesichinha, ella es Pesichinha ¿Cómo estás Zaylee? Yo soy la pesita Pesichinha Me pongo entusiasmado Porque van a cantarte feliz cumpleaños, Zaylee Bendiciones ¿No viva? Claro, pues Aquí más te lo voy a presentar Aquí hay un huesito gruñón Le llaman Gruñón Te lo voy a presentar, gruñón A ver Yo soy gruñón No me gusta ni nada Yo ando triste siempre Pero Si es para cantar a Zaylee Bueno Le cantamos a Zaylee, ¿no? Felicidades, Zaylee Estoy muy feliz y contento Que cumplas tres añitos, ¿verdad? Yo te lo voy a presentar allá Al Bubububu Bububu Le llaman Bubu Porque toca el saxo como Bubu A ver ¿Dónde es Bubu? ¿Cómo estás? Yo soy Bubu Hola Toco el saxo, ¿verdad? Se lo voy a tocar la bandera rosa Para Para ¿Qué? Vení a visitar un esteufrancha Ui, 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 ui Meché, meché A venir la bandera rosa ¿Qué? Pero estoy nervioso Ahora más me pongo feliz Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pantera rosa ¿Dónde estás? Ay, ay Me lembro aquí Estoy aquí Mira, a ver Me han aplastado los muñequitos Hasta me quieren tanto Ay, ahí está Pucha Mira, se ha puesto su ojo El, el, el El arsito Ajá, eso Gracias Pum Por cantarme La bandera rosa Ui, 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 ui Meché No, ¿por qué? Ahora sabe el qué Todos le vamos a cantar Feliz cumpleaños A Rayleigh ¿No? Eso Todos mis amiguitos Vamos a cantarte Rayleigh Feliz cumpleaños Todos Ah, me faltaba Alguien más Quiere saludarte Ahí está Aparte de él Hay uno El chico malo Le dicen Es el rojo Todas me tienen miedo Pero Esta vez ya no voy a causar miedo Porque ahora tengo que festejar a Rayleigh Por su cumpleaños Mis amigos Todos unidos Los buenos y los malos Cantar a Rayleigh Porque es su cumpleaños Felicidades Rayleigh Le cantamos así No me apretes a mí, no Yo quiero primero Yo quiero salir de cámara Yo quiero cantar a Rayleigh Eso Vamos, vamos Ya Feliz cumpleaños En esta cuarentena No se sientan solos Les voy a cantar Estén atentos A mi selfie llamada Por internet Te escribiré Feliz cumpleaños Pásala bien Con tu familia O solo tal vez Hoy es tu santo Y yo brindaré Y contigo siempre estaré Las palmas arriba Las palmas abajo Y tus pies Muevelos también Sacas tu mar En los casalobas Te deseas felicidad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños En esta cuarentena No se sientan solos Les voy a cantar Las estrellas Y la luna Resplandece en tu ser Feliz cumpleaños Pásala bien Con tu familia Con tu familia O amigos tal vez Hoy es tu santo Y yo brindaré Y contigo siempre estaré Las palmas arriba Las palmas abajo Y tus pies Muevelos también Sacas tu mar En los casalobas Te deseas felicidad Feliz cumpleaños Pásala bien Con tu familia O amigos tal vez Sacas tu mar En los casalobas Te deseas felicidad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños